Vamos a hablar de depósitos minerales de las cuevas volcánicas, aunque pasaremos un poco por los tipos de lava y las morfologías formadas también por la propia lava. Destacar aquí también en la portada todos los grupos de los que he formado parte, tanto en Latinoamérica como aquí en España, que ahora mismo formo parte del Group Dynamics y la web de los dos están en Tortosa y La Rápita. Y obviamente formo parte del ISEC y me han invitado a dar esta charla que espero que os guste mucho. Esta fotografía de portada es de un tubo de lava de las Islas Azores que se llama Tubo Principiantes y se llama así porque como es muy fácil, pues entra todo el mundo, es una manera de introducir a la gente a la espeleología. Y bien, tal y como lo veis, se alarga como a unos 700 metros aproximadamente. Ahí está. Vamos a hablar de un poco la introducción, de qué es la lava, los flujos que hay, cómo se forma un tubo de lava en sí, un poquito el conocimiento, cómo está actualmente y entraremos en materia explicando los tipos de tubos de lava, si son simples o laberínticos, qué significa esto. Y ya en las morfologías formadas por la propia lava, que forma el tubo u otros flujos de lava que pasan por dentro de él y lo aprovechan como canal. Y luego entraremos en espeleotemas y mineralogías, que son bastante especiales y diferentes a las que estamos acostumbradas a ver en el mundo cárstico, ya que los tubos de lava forman parte del mundo pseudocárstico, que son todas las otras cuevas que no se forman por precipitación y disolución de carbonato cálstico. Hay un punto de biología y microbiología que vamos a pasar muy rápido, si es que está la diapositiva, y veremos un poquito que el futuro del estudio de las cuevas volcánicas, pues es muy, bueno, está asegurado y es muy prometedor, ¿no? Es muy interesante. Bien, lo que nos dan las cuevas volcánicas. Tienen un interés muy grande, ¿vale? Porque nos ofrecen un laboratorio natural de gran interés, donde podemos hacer estudios multidisciplinares, ¿no? Hoy en día es lo que está de moda también, estudiar solo una cosa pequeña sin relacionada con el resto no tiene mucho sentido. Y en las cuevas volcánicas podemos estudiar la vulcanología local, regional, la tectónica de placas y los terremotos, también quedan registros dentro de este sistema. Sabéis que el movimiento de tectónica de placas está relacionado con terremotos y volcanología. Normalmente van a la par, aunque hay lugares en el mundo donde pueden ir separados. El hidroterremanismo también tiene mucho que ver, porque pues obviamente todos estos sistemas térmicos que escupen lava, nos calientan las aguas del sistema y las cuevas volcánicas pueden tener aguas calientes en su interior. La hidrogeología, que es todo el sistema de agua dentro de estas canalizaciones volcánicas. La paleoclimatología sería a partir de los espeleotemas, pero veremos que es más complicado cuando hablamos en calcita. Biología, flora, fauna, siempre tiene que ver con los estudios en cuevas, tanto si son volcánicas como no, y en el mundo volcánico hay cosas espectaculares, sin echar aparte la microbiología. Uno de los últimos estudios que se hicieron en las Islas Azores cuando estaba haciendo la tesis doctoral en 2014 y que terminé, salía que una parte de las bacterias que se entraban en los tubos de lava llegaban a producir antibióticos. De hecho, cuando hacíamos campo y íbamos un poco resfriados, nos sentíamos mal, cuando salíamos del tubo de lava parecía que ya estábamos mucho mejor, las bacterias nos habían curado. Siempre hacíamos esas bromas. Seguimos con la importancia del estudio de las cuevas volcánicas, y los tubos de lava. Primero, a partir de ellas, se trabaja el origen de la vida en la Tierra. ¿Por qué? Se dice que las bacterias que se encuentran en las cuevas volcánicas provienen de polvo cósmico, de polvo que viene fuera de nuestro planeta, del espacio. Estudiando los tubos de lava de nuestro planeta, podemos estudiar otros que ya se han descubierto, como en la Luna y en Marte. ¿De acuerdo? Y luego la conservación, obviamente, del patrimonio geológico en la mente subterránea, que es fundamental. Aquí tenemos varios tubos de lava localizados en la Luna. Obviamente no veremos el tubo completo, veremos sus bocas y sus agujeros. Algunos de ellos se pueden continuar. En el Google Earth tenéis maravillosas imágenes. Y luego tenemos tubos de lava en Marte. Aquí tenemos una foto donde se ven varias bocas, están conectadas en su interior. Se diseñaron unos robots que entran dentro del tubo de lava, los ven por dentro, que es la foto en tres dimensiones que saca el robot, aparte de analizar mineralogías, química, ambiente del tubo. La foto 3D que veis a la derecha es tomada por estos robots en los tubos de lava de Marte. Las primeras cosas que se encontraron fueron bacterias muy parecidas a las que hay aquí y ópalo, que es uno de los minerales principales que encontramos precipitándose en los tubos de lava. Bien, ¿la lava qué es? La lava no deja de ser otra cosa que rocas fundidas del interior de la Tierra que suben para arriba. ¿Y cómo ascienden? Ascienden por las erupciones volcánicas. ¿Qué pasa cuando esta lava sale del interior de la Tierra al exterior? En contacto con el aire se enfría rápidamente, baja muy rápido su temperatura y todos los gases que vienen comprimidos salen hacia afuera. Las rocas volcánicas tienen muchas porosidades. A todos nos sonará la piedra pome, la piedra para animarnos las dulces de los pies o para desgastar los tejanos o los jeans que llevamos. Esas burbujitas provienen de esa desgasificación rápida. Otra roca volcánica sería el basalto, que es normalmente donde encontramos los tubos de lava, y también tiene agujeros, y viene a partir de este enfriamiento tan rápido. Se endurece muy rápido también al perder esta temperatura. Los tipos de lava dependerán de la viscosidad y de la fluidez que tenga, y eso dará un tipo de movimiento u otro. Ahora lo veremos. Y aquí tendrá que ver mucho la composición química de la lava, la temperatura a la que está, la cantidad de cristales y de gases que vaya sucediendo cuando salga hacia afuera. Aquí podemos ver que la lava se canaliza. Aquí vemos un canal de lava en una ladera de un volcán y como más pendiente, pues más fácil es de que se canalice la lava. Pues actúa igual que los ríos y el agua, solo que está a miles de grados centígrados, ¿no? De temperatura. Se canalizan. Estos canales, a partir de que va pasando, va pasando, pueden llegar a techarse y esto es lo que empezarían a ser nuestros tubos de lava a trabajar. Hablaremos de tres tipos de flujos de lava, solo nos centraremos en uno, pero el primero que os quería nombrar es el tipo de lavas AA. Son términos que vienen de origen hawaiano y los hawaianos lo cuentan de una manera muy graciosa porque dicen que cuando pisan las lavas AA se van quejando. ¡Ah, ah, ah, ah! Y por eso se llaman así, ¿no? Entonces, vamos a ver que los flujos de lava AA están muy fragmentados, no consolidados, son flujos muy calientes, rápidos, tienen muchísimo gas y hay estructuras muy angulosas, rugosas. Esto corta, chicos, corta. Las lavas AA son fragmentos y corta. Y tiene un enfriamiento muy rápido. En cambio, aquí tenéis una foto de imagen de lo que sería un flujo de lava AA en evolución, bueno, en movimiento. Veis esos fragmentos y esa se ve rápidamente cómo van saliendo hacia afuera y se enfrían, cambia el color rápidamente a negro y gris oscuro. Y luego tenemos los flujos de lava PAJOE-JOE. Aquí es donde nos vamos a centrar. Son flujos, por lo contrario, más fríos, lentos, con una alta viscosidad y dan superficies lisas, capas. Estas capas son las que nos interesan a nosotros porque son donde a partir de acumular capas, más capas, más capas, pueden ser capas de metros, de tener varios metros de profundidad. Y ahí es lo que nos va a permitir que se nos formen nuestros tubos de lava. Aquí veremos una imagen de un flujo de lava. Veis que se convierta completamente diferente, como un gel, una miel, pero obviamente a mucha temperatura. ¿De acuerdo? Las lavas PAJOE-JOE son nuestras protagonistas el día de hoy. Forman cuerdas, se le llaman lavas cordadas, ya que la plasticidad de esta lava hace que se retuerzan y hagan morfologías de cuerdas. El frente de lava, como podemos ver en la fotografía inferior, este arco que nos forma en forma de abanico nos indica el sentido. Entonces, cuando estamos explorando en superficies de lavas PAJOE-JOE, tenemos que mirar el sentido del abanico, el pico del abanico, nos enseñará el sentido y ahí es donde podemos ver hacia dónde pueden o dirigirse nuestros tubos de lava. Evidentemente, como más lava pase por esta corteza que se empría, por debajo sigue fluyendo la lava líquida y se va desgrasificando, eso va hinchando y eso va produciendo un vacío dentro de esta corteza, que al final será un tubo de lava. Aquí tenemos una foto de Hawái, del manual O.A., hecha por un fotógrafo de Air Panel, gran amigo, y tenemos unas lavas cordadas preciosas que nos indican perfectamente que el sentido va, en esta foto hacia la derecha, el sentido del flujo en este caso. No nos podemos olvidar de las pillow-lavas, las cuales no forman tubos de lava, pero son lavas formadas subacuáticamente, normalmente bajo del mar, y forman estas formas así de gusano, bulbosas, redondeadas, tienen unas estrías por su enfriamiento, el esquema inferior es muy gráfico para ver cómo va saliendo la lava del fondo del mar y se van haciendo estas bolas y estos túneles pequeñitos, no suelen ser conductos grandes. Es una curiosidad, a partir de aquí veremos una fotografía de pillow-lavas que ha emergido gracias a la tectónica de nuestro planeta y podemos ver que es un afloramiento maravilloso de pillow-lavas encontrado en Omar, en Oriente Medio. Por si alguien quiere ir a visitarlo, pues es espectacular, a mí me queda pendiente. A partir de aquí, ¿cómo se forma un tubo de lava? Sencillo, tres pasos. Primero, obviamente tiene que haber una lución volcánica, pendiente, y una heladera con irregularidades para poder acumular esta lava y endurecer la corteza y se endurece la lava también con las rocas adyacentes, se canaliza y a partir de aquí, cuando la lava empieza a bajar, como está canalizada por los tubos, el nivel de la lava también baja y se empieza a formar una oquedad, que es por donde nosotros entraremos cuando esté enfriada totalmente. El tercer periodo es cuando ya no hay erupción, cuando ya no hay lava emergiendo y es la etapa de enfriamiento, donde empieza a haber la lava cuando se enfría se contrae y se agrieta, ¿de acuerdo? Y empieza a haber, pues ya, empiezan a abrirse bocas, Skype lights, que son ventanas hacia el exterior, muchas veces entramos por ellas, ahora veremos algún ejemplo, y como no, la naturaleza y la vegetación, pues normalmente son zonas húmedas, empiezan a colonizar todo el tema de las entradas de los tubos de lava, las grietas, etcétera. Aquí tenemos un Skype light maravilloso, tomado una foto también por nuestro amigo Dave Panel en Manu Aloa, estábamos explorando para encontrar nuevos tubos de lava no catalogados y no encontrados hasta el momento, y vas caminando campante por todo el campo de lavas para Juejoe y de repente pum, agujero, pues donde te metes, ahí vas, ahí vas, encantado de la vida explorar izquierda y derecha, aquí se abría un túnel maravilloso, muy largo y bastante amplio, y bueno, pues aquí es parte del trabajo de exploración es encontrar estas oquedades y estas grietas en las que poder entrar para explorar nuevos horizontes. Esta es la colonización clara y que se ve muy bien en las Islas Azores, la Cueva de Principiantes que hemos visto en la portada de la conferencia, donde vemos que hay, puede ver desde líquens pequeñitas plantas hasta grandes árboles y arbustos, en este caso tenemos una higuera en esta entrada de un tubo de lava. Tenemos los tubos de lava simples, ¿qué significan en diferentes lugares del mundo? Obviamente yo os mostraré fotos de actores, de México, Hawái, Galápagos, pero obviamente hay muchos otros sitios. Los tubos de lava simples se caracterizan solo por tener un único ramal, una única vía, un único canal y son bastante grandes y por debajo puede correr o no la lava. Cuando están fríos, pero sí, los tubos de lava sirven como canales y en ese momento el campo volcánico vuelve a erupcionar y la lava pasa por ahí, no va a saltar el agujero, se va a meter dentro y se va a canalizar por los tubos de lava ya preexistentes. Aquí tenemos su topografía, un ejemplo de una topografía de un tubo de lava Chimalacatepec que se llama de México, que está en Morelos. Veis que es un tubo de lava recto, sigue la pendiente de la ladera en ese momento, es bastante largo, creo que hace 1.3 kilómetros y ahí pues estuvimos estudiando los espiriotemas que encontramos dentro y por su formación. Para que veáis un poco la topografía de un tubo de lava simple, esta es la entrada de Chimalacatepec se hace a partir de un skylight muy grande y bueno, agarramos un natural, todos sabemos de qué va esto y descendemos un pozo de unos 10-15 metros aproximadamente y cuando da el sol tenemos esta imagen maravillosa de los rayos del sol bajando a la cueva que nos iluminan pues toda su entrada. El tubo de lava en cada skylight normalmente sigue izquierda a derecha y ya te digo que a partir de la derecha se alarga con kilómetro 300 aproximadamente. Este tubo de lava forma parte de un sistema como la gran mayoría de ellos pero es un canal como es por dentro así en algunos lados ovalado cilíndrico acostuman a ser de grandes dimensiones ¿vale? Esta es la característica de los tubos de lava simples aquí ves rugosidad desde la última colada que pasó por aquí un colapso al fondo podemos ver también la dirección de esa colada a veces el el tubo de lava va hacia una dirección pero las coladas de dentro tienen direcciones distintas eso nos explican diferentes erupciones de diferentes lugares que se canalizan en ellos a partir de aquí pues grandes grietas algún que otro paso estrecho alguna gaterita pero son cortas enseguida vuelves a ponerte de pie y a tener un gran espacio a partir de aquí pues obviamente derrumbamientos por el enfriamiento de la misma lava y colapsos que puede haber y aquí tenemos otro tubo en México este es en Sonora en el desierto de Sonora es un tubo de lava donde encontramos muchos murciélagos muchos guanos es muy seco los de Morelos son más húmedos y los minerales de aquí cambian aquí ya encontramos algo de carbonato mezclado con ópalo etcétera pero para que veáis las dimensiones y las morfologías aquí tenemos los tubos de lava de Galapagos el túnel del amor maravilloso este túnel de lava es espectacular gigantesco tiene varias entradas y varias salidas pero es muy continuo le llaman el túnel del amor si os fijáis abajo en la fotografía de la derecha abajo hay unas mesas construidas aquí es donde venían las parejitas de la isla a tener un poco más de intimidad a conocerse y pues por eso se llama de esta forma porque venía la gente a darse todo el amor del mundo a este tubo de lava si hablaran las paredes nos contarían un montón de cosas seguimos con otro túnel de Galapagos es el túnel Bella en la isla Isabela veis que tiene un montón de depósitos minerales blanquecinos a su alrededor son depósitos minerales entre mezclados pastosos podían ser moon milk con ópalo es una mezcla extraña pero el túnel es ovalado es de grandes dimensiones y también es bastante largo aquí tenemos otros de Hawái conductos gigantescos que se van interconectando pero son continuos y rectos Katsumura Cave también en Hawái aquí tenemos una foto estoy bajando por una cuerda de 30 metros nos encontramos con una gran sala dentro del tubo de lava y continúa Katsumura Cave tiene un kilómetro de desnivel y creo que es el tubo de lava más profundo del mundo o sea que alcanza una profundidad muy larga con toda la pendiente y bueno es muy difícil encontrar permiso si tuvimos suerte y nos fue muy bien porque íbamos a investigar y nos dejaron entrar a tres personas no éramos más arriba veis un skylight vale muy bonito y pues todo el colapso de abajo de la lava fría ¿qué pasa con los tubos de lava laberínticos? estos son completamente distintos porque son diferentes tubos pequeños ramificados interconectados entre sí y son ramificaciones complejas formadas por un largo proceso un canal un tubo de lava de un solo canal es más sencillo se canaliza se tapa grandes dimensiones se puede reutilizar en otras soluciones y ya está en cambio los tubos laberínticos son más difíciles de formar porque necesitemos diferentes coladas diferentes erupciones que se interconecten entre sí y que nos permitan conectar un sistema de diferentes niveles de tubos de lava ramificados suelen ser más pequeños y más bajitos aquí vemos una topografía de un tubo de lava de Morelos de México también es una topografía que tiene aproximadamente unos 5 kilómetros de tubos de lava interconectados entre sí tiene 4 bocas 4 skylights distintos que ahora veremos y es muy grande y se encuentran muchas cosas dentro de él en la boca cabe destacar que la boca que hay al norte del todo la entrada es un desaguadero de aguas sucias y basura del pueblo claro aquí hay que hacer mucho trabajo social porque bueno cuando llegas pasas por el tubo principal y cuando llegas allí para cruzar a la izquierda y seguir explorando el tubo de lava a veces depende de la época del año pues es horroroso el olor que hay el agua dulce pues obviamente está contaminada etcétera una curiosidad del tema esta es una de las entradas al sur del sistema este laberíntico de los tubos de lava de Morelos y normalmente a los alumnos los entramos por aquí que es un tubo de lava que utilizamos como escuela de la asignatura de castología que damos en la universidad en la UNAM de México y esta es la salida cuando los alumnos ven esta salida no se lo pueden creer pero bueno todos pasan por el tubo todos pasan nunca mejor dicho por el tubo de lava y salen por un skylight muy curioso dentro encontramos diferentes ofrendas de jarritos vasijas platos huesos algunas veces alcohol tabaco cartas es muy importante respetar al máximo no tocar nada no llevarnos nada somos muy conservacionistas siempre lo hemos sido casi toda la gente con la que yo he ido que es con quien me siento cómoda y encontramos también algunas pequeñas desviaciones o ramificaciones los tubos de lava laberínticos suelen tener ramificaciones horizontales y conexiones horizontales y en algún punto encontramos estas conexiones verticales arriba y abajo son dos sistemas de tubos de lava completamente distintos que se conectan por este paso por un colapso y aquí tenemos una conexión vertical morfologías y estructuras internas bien vamos a pasar a que nos forma la lava adentro vale nada que ver con los espirotemas que son depósitos minerales de precipitación secundaria las morfologías y estructuras internas de los tubos de lava este tubo de lava que estáis viendo da al mar por dentro esta pues parte de él está inundado por agua salada esto es en Galápagos también y como veis pues la gente no sabe leer bien los carteles y son bien gráficos y se pasan el cartel por el forro y se van a caminar por donde no toca estas personas eran dos suizos que venían al congreso que se hacía de vulcan a espeleología en Galápagos en 2014 y bueno parece que el cartel es muy claro pero no lo vieron y tiraron hacia adelante nosotros preferimos encontrar la boca de una manera más elocuente y como no tuvimos a nuestro compañero Camolo Forti que se quitó los pantrules rápidamente y se puso a explorar el tubo de lava no pudo ir muy lejos porque estaba lleno de mejillones y tenía mucho peligro de cortarse los pies pero esto es un tubo de lava que da al mar y el agua que estáis viendo dentro está agua salada una curiosidad más las morfologías y las estructuras que podemos encontrar se le llama primarias o secundarias las primarias son formadas por la lava y las secundarias por minerales las estructuras primarias formadas por lava eso puede ser por la misma lava que forma el tubo que estamos trabajando o por flujos posteriores que pasan por su interior y aprovechan pues por para dejar su marca ¿no? nos ayuda a entender la espeleogénesis de la vulcanología local y regional y la historia geológica de la cueva que no nos la dan los espelotemas ¿no? eso da otra parte geológica pero la del propio tubo en sí nos la dan estas marcas del agua entraremos en estas estructuras ahora mismo y las primeras que encontramos son las cornisas formadas por subidas y bajadas del nivel del agua dentro del mismo tubo son oscilaciones que tienen un ritmo constante no sube y baja la lava rápido sube, baja deja su capa de lava si las vemos rotas por dentro aquí vemos las sinuosidades que dejan las paredes y cuando la vemos rota que tenemos suerte de verlas en Morelos en Chilapalacatepec que es algo espectacular vemos que están formadas por las capas aquí podemos contar las capas de lava que han subido y han bajado de un mismo flujo o de distintos flujos eso ya es cuestión de estudiar la edad de las capas dentro de estas cornisas otras de las formas de lava que encontramos muy características son las estrías repisas es la misma morfología solo que depende del tiempo que haya estado estabilizado el nivel de lava tendrán más o menos grosor ¿de acuerdo? y ahora veremos unas cuantas fotos esto tenemos unas estrías esto es un tubo de lava de la isla de Terceira en las Islas Azores Grutado Natal se puede visitar junto al Gardo Carvao que es visitas una cámara magmática muy grande y Grutado Natal es un tubo de lava y aquí podemos ver las estrías son de pequeñas dimensiones y nos marcan los niveles del flujo de lava igual que los niveles de agua en un barranco en un pantano o en un río pues aquí los podemos ver con lava cuando aumentan sus dimensiones se le llaman repisas ese es el tubo de lava de principiantes en la isla de Terceira y cuando aún son más grandes como los tubos de lava de Morelos encontramos los balcones ya cuando pasan de 50 a 60 centímetros ya solemos llamarle balcones bien seguimos con nuestras formas favoritas estalactitas estalactitas de lava se llaman estafilitos vale normalmente se llaman así los he escuchado de muchas maneras pirulitos pirulofitos estalactitos bueno son hechos de lava esto no tiene nada que ver con la minería los minerales secundarios que precipitan dentro del tubo estas tienen forma de diente de tiburón forma de shark que le llaman que hacen forma triangular y las estalagmitas son muy curiosas de lava porque puedes contar las gotitas caen se enfría caen se enfría caen y alguna incluso ha tenido un fluido un goteo mucho más rápido y llega a formarse una estalactita aquí estamos uniendo estalactita con estalarmita vemos una pequeña columna en la foto de la izquierda y la verdad que son súper bonitas es muy curioso ver y ponerte a curiosear a ver cuántas gotas de lava hay es algo a mí me parece muy curioso la primera vez que lo vi es muy bonito seguimos aquí y como no nuestras grandes protagonistas es una de las formas de lava que más me gustan son las lava balls o bolas de lava claro obviamente una bola de lava muy bien esto como llega aquí el flujo de lava que entra o que sigue circulando de la erupción incorpora rocas o fragmentos de la misma cueva o de fuera que va arrastrando y los va envolviendo como una bola de nieve pero bola de lava tienen capas y de repente cuando eso ya pesa mucho o encuentra un lugar donde quedarse se engancha en cualquier parte y hay de todos los tamaños muy pequeñas muy grandes aquí podéis ver una del tamaño de una persona esta es gigante y encontró detrás de aquí detrás de esta bola de lava sigue el tubo de lava pues no sé uno o dos kilómetros más con diferentes ramificaciones de acuerdo estas dos son fotos de Morelos de México de la cueva de iglesia y mina superior y es espectacular vemos muchísimas lava balls en paredes en techos aquí los vemos en lugares muy extraños de repente arriba ves una lava ball que como una lavadora de grande pegada en el techo y recubierta incluso por otro flujo de lava posterior las podemos ver en las paredes colgando son formas muy curiosas a partir de aquí vamos a entrar en los esteliotemas en el tema principal de esta conferencia no quería dejarme esto aparte porque creía interesante pues ver todas las demás formas también primarias y las secundarias están formadas obviamente procesos de precipitación inorgánica o orgánica las bacterias tienen mucho papel en este tipo de cuevas volcánicas y obviamente precipitación el agua pasa por el subsuelo agarra diferentes minerales del suelo de arriba de las cenizas volcánicas pasa por las rocas silicias disuelve y precipita podemos encontrar pátinas de oxidación y espeleotemas son distintas las raíces como los tubos de lava suelen estar bastante superficiales las raíces entran bastante bien y de muchos tipos de plantas y árboles dentro de las cuevas y nos ayudan a canalizar ese agua y también nos pueden ayudar a formar estalactitas a partir de raíces ¿vale? Espeleotemas ¿qué mineralogía principal encontramos en los tubos de lava que yo he visto en Azores en Hawái en Galápagos Nuevo México hemos encontrado siempre ópalo ¿vale? el ópalo es un es un sílice es SIO2 lo que pasa es que es amorfo hidratado los minerales de las cuevas volcánicas normalmente son amorfos e hidratados ¿qué significa? la calcita forma cristales todo el mundo reconoce cristales de calcita los espeleotemas de las cuevas volcánicas son no cristalinos son amorfos significa que los cristales son tan 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 pequeños que no solo no los podemos ver a vista sino que no los podemos ver en el microscopio son criptocristalinos se le llama ¿vale? palabra así un poco extraña entonces estos minerales son mucho más difíciles de formar de precipitar de acumularse porque estos cristales son muchísimo más pequeños las morfologías que encontramos de ópalo son animalitas estalactitas de distintos araños coraloides de todo tipo ramificaciones suelen ser normalmente muy muy pequeños en la tesis doctoral en Azores hay unos los espeleotemas más grandes del mundo de ópalo que suelen ser estalactitas de como de 3 y 4 metros de altura de un metro de metro y medio son muy grandes y ahí están en este momento creo que no tengo una foto aquí luego la podemos buscar pero todos son de ópalo pero la normalidad era esto son espeleotemas pequeños de pocos centímetros y que tardan mucho en crecer ¿vale? tenemos este tipo de corales de estalactitas anemolitas son espeleotemas cilíndricos luego tenemos costras y obviamente las propias estalagmitas tenemos estalagmitas en forma de huevo frito microgurs de ópalo muy húmedo y dentro de ellos podemos encontrar capas inorgánicas y capas con bacterias recristalizadas ya fosilizadas también en ópalo tenemos los flowstone como os decía de pequeñas cascaditas que van cayendo suelen estar relacionados estos ópalos a veces en estos flowstone con manganeso y encontramos unas tonalidades azuladas preciosas mezcladas con el ópalo otro de los espeleotemas que trabajamos en México de ópalo pues al estudiarlos nos dimos cuenta que eran estromatolitos terrestres son los primeros estromatolitos terrestres es decir que no son subacuáticos formados en un tubo de lava yo estudié estromatolitos subacuáticos en un tubo de lava tercera pero estaban claramente eran formas botroidales redondeadas como pelotas pegadas en la pared por debajo de una línea de agua que había en un tubo de lava que en su momento por un terremoto salió se perdió todo el agua se abrió un agujero y se perdió el agua y dejaron de crecer los estromatolitos se recubrieron y ese fue uno de los protagonistas de mi tesis doctoral pero aquí os quería mostrar estos que son estromatolitos les han llamado en este momento cookie like porque tienen forma de galleta y se han descrito como estromatolitos terrestres están en un artículo de 2016 que si alguien tiene interés obviamente lo puede olvidar y son estromatolitos planares hemos visto los espeleotemas cilíndricos como es elactitas y ahora estamos viendo los planares estromatolito es una forma organosedimentaria esto que significa significa que tenemos sedimento capas de ópalo en este caso capas de ópalo y capas de bacterias capa de ópalo capa de bacterias es decir las bacterias ayudan a la construcción de esta morfología de este espeleotema vale a partir de aquí disculpa esta es una fotografía del microscopio electrónico de como podemos ver el microscopio petrográfico perdón agarramos el espeleotema lo cortamos a 30 micras lo pegamos en un cristalito y le pasamos luz transmitida por el microscopio y podemos ver las capas por dentro para que veáis un poco las morfologías esto tiene que ser una luz normal no puede ser luz polarizada porque como os digo se ve negro y blanco los cristales son muy finos no hay cristales grandes aquí encontramos pequeñas capas de cristales de carbonato que si podemos diferenciar y nos enseñan todo este capeado estas láminas nos enseñan una intercalación y una periodicidad de más claras a más oscuras a tener más o menos sedimentos terrígenos o más impurezas en su interior son laminaciones paralelas en el basalto y a partir de aquí van aprovechando las perturbancias y van creciendo de forma más o menos redondeada la intercalación de láminas opalinas como os decía las claras tienen menos impurezas y las oscuras tienen más impurezas a partir de aquí lo vemos en el microscopio electrónico de barrido para que veáis cómo es en 3D un espelotema de ópalo por dentro un bioespelotema en este caso porque se ha formado y ha ayudado por un rol bacteriano bastante interesante y aquí vemos la morfología botrellal de las politas y las esferas del ópalo A en la primera fotografía arriba a la izquierda a la derecha vemos las capitas la microlaminación son capitas muy finas muy muy finas y luego por debajo las dos fotos de abajo nos podemos ver unos hilitos muy fino como una capita como que lo tapiza así como fuera papel de fumar eso se llama biofilm eso es un moco formado por mineral bacteria puede haber hongos y pues eso un moco bacteriano que está tapizando parte del espelotema y es el que está ayudando a que el crecimiento palino a partir de aquí ver también otras morfologías morfologías botroidales en forma de champiñones que le llamamos nosotros y es muy curioso porque encima de estos espelotemas botroidales encontramos una capa de mulmil que es carbonato cálcico con fibras y mucha normalmente puede ser también inorgánico o orgánico pero normalmente está relacionado con las bacterias entonces que encontráramos que en esta época hubiera esta capa de mulmil tan gruesa pues nos pareció muy curioso y empezamos pues a trabajar y a estudiar esto estos ya no son espelotemas cilíndricos ni planares ya les llamamos bulbosos o botroidales que significa simplemente que son redondos ¿vale? redondeados ahora los veremos por dentro en lámina delgada también son muy porosos algunos de ellos otros siguen teniendo estas micro laminaciones pequeñas formas de árbol que se llaman arborescentes y podéis ver pues el de abajo que es uno de los champiñones partido por la mitad aquí no pudimos las láminas delgadas son bastante complicados los espelotemas que son amorfos e hidratados cuando se deshidratan quedan como un polvo entonces aglutinarlos y hacer una lámina delgada para ver al microscopio es sumamente complicado se suelen aglutinar con epoxi con resina epoxi para quien rellene todos los huecos a poderse de la roca se dejan una semana en epoxi y a partir de ahí se intenta hacer un laminado y ver al microscopio sus estructuras internas en las fotografías de abajo del todo de la derecha podéis ver cómo se forman pequeñas columnas esas pequeñas columnas son crecimientos de las mismas bacterias hay un tapete y un crecimiento de ópalo un tapete y un crecimiento de ópalo y estas columnas significa que las bacterias van subiendo hacia arriba para buscar la humedad y poderse nutrir de lo que hay en la cueva vamos a pasar en los espeleotemas de oxidróxidos de hierro que son muy rápidos se forman de forma muy rápida de un año para otro pueden crecer 50 centímetros se rompen muy fácilmente son muy porosos y estas son las cuevas de la cueva chica de Rancho Chico en Veracruz también en México en la zona de Cofre Perote que es una zona poligenética volcánica monogenética disculpen eso significa que cuando un campo volcánico monogenético significa que nunca explota por el mismo sitio siempre sale la lava o los domos volcánicos salen en diferentes puntos nunca utilizan el mismo canal de salida como por ejemplo en un teide que sería un estrato volcán formado en un campo poligenético donde todas las erupciones se canalizan más o menos por el mismo edificio volcánico en un campo monogenético no va así las erupciones son siempre en diferentes sitios la entrada de la cueva es curiosísima hay que ir con mucho cuidado porque los coches van muy rápido y es justo al lado de la carretera hay solo que desenterrar intentamos tenerla tapada y tal esto se ha vuelto turístico aquí entra todo el mundo de un año el primer año que yo entré todavía estaba bastante conservada pero empezó a haber gente que traía gente cobrando y han destruido lo que vais a ver ahora ya prácticamente no existe está completamente todo pisado destruido y es una pena intentamos hacer algo al respecto pero es muy difícil es complicado regular esto porque pues en estos países pues no hay regulación de nada y bueno tenemos un señor que es como guardián de la cueva pero claro al final aquí pagando San Pedro canta como decimos aquí y bueno al final lo que vais a ver es una maravilla quedaros con las fotos porque si era punto podéis ir a verla os la recomiendo igualmente la acumulación de óxido de hierro es brutal naranjas amarillos rojos pero pero lo que vais a ver ya casi no queda nada vale aquí empezamos a ver entramos en el tubo de lava negro y empezamos a ver todo el suelo naranja todo el suelo amarillo unas columnas grandes gruesas de uno de un metro o cincuenta centímetros de altura esto se toca y es muy frágil como os digo se rompe y tienen una costra del mismo polvo de la cueva más oscura pero por dentro tienen unos colores muy llamativos vemos flowstone estalactitas también de óxido de óxido de hierro todo esto tiene de óxido de óxido de hierro aquí vais a ver estalagmitas de un gran tamaño las estalactitas es muy curioso porque son muy pequeñas y las estalagmitas suelen ser muy grandes ¿por qué? porque las estalactitas cuando se deshidratan por el mismo peso al perder el agua no se sostienen tanto se fragmentan se agrietan y ¡pum! se derrumban y caen al suelo entonces el mismo punto de goteo sigue existiendo pero lo que se va construyendo de una manera más continua suelen ser las estalagmitas las estalactitas no son tan gruesas ni tan grandes ni tan largas ¿no? eso es una gran sala dentro de Cueva Chica Cueva Chica entras en un túnel hay un descenso de unos 5 o 6 metros y cruzas en forma de T con otro túnel muchísimo más largo muchísimo más grande y esta es una sala del mismo tubo donde estuvimos aquí pues tomando muestras y haciendo fotos vemos unas costras amarillentas muy bonitas de óxido de hierro suelen ser finas y tienen unas micro láminas dentro muy curiosas también en negro y amarillo negro y amarillo una intercalación muy curiosa y es curioso que asociado con el hierro empezamos a encontrar espelotemas de alofana ¿qué es la alofana? el gran desconocido la alofana es un mineral que es un silicato de aluminio como no hidratado y amorfo todo esto recordar que son minerales no cristalinos que cuestan mucho de formar la alofana ¿de dónde proviene? a ver porque lo palo se entiende ¿no? la roca silicia las rocas volcánicas tienen mucho silicia pues se entiende el hierro se puede entender a partir de lo que tengamos arriba si tenemos mucho césped con muchas vacas y pastos de vacas y tal normalmente suele haber grandes acumulaciones de hierro donde hay agua estancada con un tipo de ciencias volcánicas y este suelo con los nitratos de las vacas y tal precipita hierro por todos lados la alofana viene de un tipo de suelos que se llaman andisuelos y es un mineral diagenético es muy curioso ¿qué significa? tenemos el suelo volcánico ¿vale? formado por cenizas volcánicas este tipo de cenizas curiosas de los andisoles tienen unos minerales que cuando se transforman en otros dentro de la lava por el sol la lluvia el viento pues los minerales se transforman se cambian de unos a otros el mineral que resulta de la alteración de esas cenizas es la alofana esta alofana se incorpora y se disuelve en el agua que pasa por el suelo y precipita en las cuevas en forma de espeleotemas de color amarillo ocre son blandos y cuando encontramos estelactitas de este tipo tienen capas muy finas de color blanco como de papel de fumar como si hiciéramos rollitos de papel de fumar y dentro tienen muchísimas bacterias la alofana es un mineral maravilloso muy escaso y muy especial en los tubos de lava como decía había una pincelada de biología siempre encontramos bichos por todos lados en las cuevas de volcánicas de las azores hay millones de tipos de arañas gigantes empezando por las arañas león terminando por las arañas violín hay muchísimo como hay mucho murciélago también hay mucha comida entonces hay muchísimos bichos larvas tenemos un montón yo es que de bichitos no sé entonces no quiero decir para brotas entonces hay escarabajos hay coleópteros hay un montón de mosquitos moscas hay excrementos incluso los sedimentos acumulados dentro de los tubos de lava hemos encontrado madrigueras como estáis viendo aquí en la foto inferior abajo en el centro hay madrigueras encontramos viviendo con madrejas algún que otro mapaches o sea cosas súper extrañas y hay rascadas también de sus uñas y como no pues sus excrementos a partir de aquí también tenemos hongos y bacterias por todos lados de muchos colores rosados grises verdes hay unas muy amarillas que llaman la atención cuando hay agua y la gente dice ay mira es oro y son bacterias pero allí la gente pensaba que era oro así que es bien curiosa la biología y la microbiología de estos tubos de lava los murciélagos nuestros grandes protagonistas y maravillosos amigos de todo tipo de cuevas ya no solo de las volcánicas pero en las islas perdón en las cuevas de sonora hacemos un estudio donde encontramos una cueva en la cueva de moctezuma donde hay seis especies conviviendo juntas hay miles y miles y miles de murciélagos criando en época de cría se intenta ir con mucho cuidado se prohíbe la entrada y se han identificado seis especies conviviendo juntas es la cueva que tiene más especies conviviendo juntas diferentes en latinoamérica o sea es muy difícil encontrar normalmente hay una o dos especies juntas pero seis a la vez son murciélagos muy diferentes como podéis ver aquí con distintas características insectívoros herbívoros alguno come pequeños animalitos pero bueno nada una maravilla que os quería enseñar porque era una curiosidad de los tubos del agua que habíamos estado estudiando en México a partir de aquí nuestros grandes amigos el que haya tantos murciélagos es muy bueno para unas cosas y muy malo para otras porque con sus maravillosas uñitas nos rascan y nos destruyen nuestros espeleotemas nuestras formas primarias y bueno pues a mí me fastidia un poco el trabajo porque destruyen rascando la superficie en la que se enganchan y bueno son miles y miles de murciélagos pues hacen una erosión brutal a partir de aquí a nosotros como también consecuencias esta acumulación de guano trae un hongo muy perjudicial para nuestros pulmones y nuestra salud son cuevas muy cálidas y siempre vamos muy protegidos con unos filtros y unas máscaras cuesta bastante respirar pero suele que relajarse hacer un home y ir despacio pero esto es solo para no poder agarrar la toxoplasmosis que es una enfermedad bastante complicada que proviene de este hongo que podemos inhalar del guano a partir de aquí nada deciros que el futuro del estudio de las cuevas volcánicas es maravilloso son cuando uno habla de que son análogos para estudiar cuevas en otros planetas es donde a todo el mundo se le abren los ojos obviamente es súper interesante pero no olvidemos nunca que siempre hay otro mundo dentro de las mismas no hace falta que nos vamos a otros planetas hacer mapas de tubos de lava desconocidos estudiar las estructuras primarias y las secundarias es ayuda mucho a entender la génesis local la vulcanología ya te digo todo el sistema multidisciplinar de estudios que hay enriquece la geología y el funcionamiento de los tubos de lava y su historia y obviamente como no ampliar las líneas de investigación y recibir millones de colaboraciones es lo mejor que puede haber para seguir dilucidando y viendo el futuro de las cuevas volcánicas y descubriendo cosas maravillosas nuevas que son un mundo a descubrir a partir de aquí bienvenidos a la oscuridad de las cuevas volcánicas muchas gracias por vuestra atención espero que os haya gustado creo que estoy en tiempo y forma para contestar unas cuantas preguntas o curiosidades y obviamente es un mundo muy amplio falta mucho por enseñar pero bueno he querido centrarme en esto y espero que os haya gustado mucho y nada un placer si alguien tiene alguna pregunta como yo tengo el dudoso honor de ser el mayor del grupo con Tim Monturiol y Francesc Montmain en el 61 y 62 el siglo pasado hicimos la exploración y topografía completa de Cueva de los Verdes entre otras en Canarias en Cueva de los Verdes recogimos unas aportaciones de mineral que en los laboratorios de la Universidad de Barcelona se analizaron y se clasificaron como yesos y estos yesos estas aportaciones de yesos las encontramos en tres tipos de unas deposiciones en el suelo de forma cónica unos aplacados unos concrecionados en las paredes y incluso estalactitas variaban los colores pero se identificó perfectamente que eran yesos te remitiré la publicación que hicimos con Tim Monturiol que me gustaría mucho yo no he estado en Canarias y por favor porque es muy curioso a mí me invitar de todos llegamos y nos pas